Hola, soy Astaro y en esta ocasión os voy a enseñar cómo se puede ver la televisión a través del VLC. Tenemos ahí definido un script, que son básicamente las órdenes para abrir el VLC de diferentes maneras. En la primera podemos ver cómo está el canal de Supervídeo, que tengo el TDT, ahí comprobamos que es el TDT. Y en los demás canales, pasando al siguiente, vemos los canales que entran por la entrada de televisión. La primera, la segunda, Antena 3, la 4, Tele 5, una cadena local, la 7, Tele Madrid y otra cadena local.